¡Debacle total! ¡El día que falló la intuición femenina! No, Shakira. Lo lamento, chicas, pero el verso de la intuición femenina se le fue por la cañería. Nunca me lo creí demasiado. Pero esta semana lo confirmé viendo a esta piba. Tiene tanta intuición que seguro consigue marido alrededor de los 90 años. Se viene la declaración de amor. La declaración de amor, ¿eh? Obviamente una declaración de amor sin nombre, sin nada. Querida, chiquita. Desde que te vi por primera vez no pude sacarme tu imagen de la cabeza. Esa mirada tierna, esa figura hermosa. Para algún día se me dé la suerte de captar tu atención y lograr que me veas. Tuyo siempre, Marta. Levante la mano la chica que siente que esta declaración fue para ella. Qué difícil, ¿eh? Levantó. ¿Quién levantó? ¿Cómo es tu nombre? Vivi. ¿Cómo? Vivi. A ver, parate, por favor. ¿Vos sentís que la declaración fue para vos? Sí. ¿Por qué sentís eso? Hace mucho que sé que gusta un poco de mí, pero no sabía que era tan fuerte. Te pregunto, Marlon, ¿la declaración era para ella? No. ¡Qué talento para darle de morfar a Marfi! Pero no queremos dejar en banda a las chicas, por eso estuvimos observando los hábiles movimientos de Barbieri para tirarles una punta. La intuición también se cultiva. Y si le agregás un tachete cibernética, no te para nadie. ¡Humille, tanque! El mail que se leyó y se mostró en el aire es el mismo mail que leí yo en mi casa cuando me descompuse. Pero yo, que estoy estudiando computación, que viene a mi casa un señor, me enseñó que si yo quería recuperar lo borrado, podría entrar en un tachito de basura, levantarlo y leerlo. Me siento en el escritorio de Santiago. No a leer los mails, porque entonces me meto en el mail y bueno, y leo, hay un montón de cosas, bueno, los mails de él y qué sé yo, no quise ni abrir ninguno porque no me interesaba. Pero digo, voy a hacer lo que me enseñó el profesor. Me metí en el tacho. No. Y vinieron un montón de mails. Y cuando vinieron un montón de mails, uno dice, falta mucho. Y yo dije, me sonó el asunto, me dice asunto, no el asunto, decía, falta mucho. Asunto, mirá vos. Ya sé lo que están pensando. Necesitan conocer los detalles del asunto que encontró la aplanadora Barbieri en el tacho de basura. El mail de él es de Gmail, nada más voy a decir. De ella lleva la palabra Tanguera Díez. Lo doy como un dato porque esto es importante. Hola, amor. Siento empezar así, pero estoy muy triste. La estoy pasando muy mal, muy mal sin voz. Lo único que le daba un poco de alegría y felicidad a mi vida. Te necesito. Recuerda tu olor y ama tu amor. Ok, sigamos derribando el mito de que ellas la tienen clara con los hombres. Basta encender la tele para darse cuenta que el te amo viene fracasando y que este es el mes del rebote. Seguí participando, muñeca. Me gustas, Fran. Te quiero. Te quiero y ya no me puedo bancar un montón de cosas. Ya no me puedo bancar que vos estés con otras chicas. Ni nada. Te quiero, de verdad. Yo te quiero. Pero. Sos cómodo. Está bien. Son mi compinche. Sí. Está más que claro que nos estuvieron mintiendo por siglos para sumar un atributo inexistente. Es más, sí existe una intuición masculina a la hora del levante. Explícalo vos, Ruso. Yo creo que si un tipo tiene muchas ganas de conquistar a una mujer porque la quiere, porque le gusta mucho, porque esa es la mujer que eligió y está dispuesto a hacer por ella muchas cosas. Lo consigue. Lo consigue. Y mientras a Santiago Mala sigue intuyendo y conquistando, ellas siguen sin pegar una. Eso que Cupido había conseguido un flor de ejemplar. Andrea y Matías, aprovechen y sedúcanse. Hola, Andrea. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Sí, bien, acá andamos. ¿Estás nerviosa? Algo. ¿Y vos cómo te gustan los hombres? ¿A mí? Ajá. No me fijo en lo exterior, sino en lo interior. Calla. La fórmula del amor es imprevisible. Y la última palabra en silencio la tienen ustedes. Andrea, ¿te gusta? Matías. Matías, ¿te gusta? Andrea. Se ha formado una pareja. Andrea y Matías, ustedes saben que el reglamento de Cupido indica que, para reafirmar las decisiones que han tomado, deben darse un pequeño peso, o lo que vulgarmente se denomina piquito. Adelante, Andrea y Matías. Muy bien. Y ahora sí las... Volvamos ahora a la historia de la carta de amor que le destrozó el corazón a la chica con menos pálpito de la última década. Marlon, la declaración que hiciste, entonces, la hiciste pensando... ¿En quién? En Laura Rodríguez. No hay coincidencia. No hay coincidencia. Me conformo con el oso de Mauro Federico. Ya hablamos de intuición femenina y de intuición masculina. Pero la más confiable es la... Intuición disfórica. Otra vez sonido como su... ¿Qué? Otra vez sonido como su... ¿Sí? Sí. Yo tuve puras pesancias. ¿Ya? Sí. Yo tenía que invitarme a mi casa y después te tenían que llevar a la... Haciendo el tren, ahí, tejerle como la que le vaya con mi casa. Y no se iba más, el tren estaba como parado ahí para... ¿Ahí? Sí, sí. ¿Ahora te vas a jugar a las cargas? Yo sí voy a... Voy a hacer ejercicio de Ciudadana. ¿Cuál es el sueldo? Me gustas mucho, nena. Un perro. Para un poco, ya sé quién tiene la papa sobre estas cuestiones. Escuchemos al escritor cubano Ralph Riwis... Que nos bate la justa desde el comedor diario de su casa. Vamos a hablar de... Vamos a darle arma a los hombres para que se olviden de esos mitos, de la intuición femenina, etc. Porque la lógica femenina sí funciona, pero funciona dentro de un marco de ignorancia. En realidad cuando la mujer dice saber algo, no lo sabe. Y utiliza ciertas artimañas para averiguarlos. Para averiguar lo que quiere saber. Rec辛苦 preparación para honrar. Un minuto. Es casual. Es casual. Entonces nos ha tratado. Antes de que después. Tengo un buen tiempo.